Soy Zosa, de aquí de Zamora y llevo aproximadamente entre 10 y 15 años pintando, procuro hacerlo lo mejor posible, todo lo que se me ha enseñado Roque, mi compañero íntimo y ahí estamos dando guerra, haciendo todo lo que se puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos una idea, nos juntamos unos cuantos, le pegamos una base al muro, en plástica, nos da prácticamente igual el color de base porque luego llegamos con nuestros bocetos, ya pensados, ideas, carácteres y cada uno ya nos vamos acoplando en el muro como vamos viendo mejor y tal. Y se van realizando poco a poco ahí los trabajos. El que haga letras pues tira sus letras, carácteres o quecos se hacen y cada uno a su rollo. Luego lo vamos uniendo o a no ser que pongamos una temática desde el principio que es llegar al muro y ya habiéndolo hablado y pensado antes con la idea a tratar sería por ejemplo, yo que sé, la vegetación y el muro que se empiece va relacionado todo a vegetación. Nosotros llegamos a los muros y empezamos a fondear con rodillo, la gente nos ve, los vecinos, ciudadanos nos ven ahí a la hora de que nos ven con rodillo sin problema, con las plásticas, todo correcto, pero es sacar el bote y a los 5 minutos las autoridades, la policía, y claro nosotros prácticamente hoy día, Rocky y yo, con autorización. En sitios legales, en municipios, de todo. Solemos hacer prácticamente de todo tipo de trabajo y siempre con autorización. Llegamos a los muros, nos gustan, pedimos permiso a la concejalía y de ahí nos dan autorización o no. Según pertenezca a algún particular, pero prácticamente normalmente nos lo suelen dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego también estoy empezando a tocar botes de otras marcas para mezclarlos, que son alemanas y demás, y para conseguir diferentes texturas y tal. Y luego también estoy empezando a tocar botes de otras marcas para mezclarlos. Realmente te puedo explicar mi caso, que fue el que Roque, el íntimo mío, el que me ha enseñado a mí todo, lo poco que sé, lo sé por él. Y eso, que antiguamente pintábamos más o menos siempre los mayores de aquí de Zamora, lo que luego cada uno ha ido, por así decirlo, yéndose fuera de Zamora, ya apenas se pinta por aquí. Y la gente que viene ahora nueva, pues esos son los que están empezando. ¿Qué más poderte decir? Pues el tema relacionado con la pintura. Antes nosotros nos tocaba, por ejemplo, comprar pintura que tenía bajísima calidad y claro, no llegabas ni mucho menos a las tonalidades que hay hoy día y a precisiones y demás. Hoy día ya los tenemos especializados, la pintura para que tengan un trazo en concreto, colores, gamas y todo, presiones y demás. Sí, macho. Chau.